No tienes brillo, se te apagó la luz No me da más fuerza que más que tú No puedes llegarme ni con voodoo Tengo la canela como a doble No tienes brillo, se te apagó la luz No me da más fuerza que más que tú Amigos de World Latte nos encontramos con la princesa De este bello y hermoso Instagram Melly Mel, ¿cómo estás? Nada más aquí congelándome Tú sabes que yo soy una mujer de cuerpo tropical No puedo estar en climas muy fríos Y tú y amor Bien, de nuevo aquí en Las Vegas en esta ocasión En los Billboard ¿Cómo te sientes estar en este evento latino? Que vimos que el Alfa se presentó hoy Como uno de los conferencistas Me siento súper honrada como siempre Tú sabes que uno está haciendo su diligencia aquí No he visto al Alfa No he tenido la oportunidad de chocar con él por aquí Pero por ahí sí lo voy Tú sabes que andamos siempre juntos en mi pana Me siento súper bien de verdad Que haya más presencia de los dominicanos Cada vez más Estoy viendo mucho más presencia de mi raza Y me estoy sintiendo orgullosa Porque se siente el Kiko No está en los dominicanos Por ahí anda muchísima gente Por ahí anda, creo que Fortuna Anda Monsa Pila de gente Anda Marvino Anda un sin número Cuéntame, ¿cómo ha ido corriendo el tema con La Caballota? ¿Cómo ha ido rodando también tu producción? Bueno, ha ido muy bien La gente ha aceptado bastante Ya que es una propuesta femenina muy distinta A lo que se está viendo en los Juntos Femeninos últimamente Que es más de perreo, de sexualidad y cosas así Y el tema con ella es tan diferente A lo que estamos viendo en el público A lo que estamos viendo que el público consume Y creo que es algo tan significativo Porque ella es muy selectiva a la hora de trabajar Y no ha hecho ninguna colaboración femenina hasta ahora Con una rapera latina Y que ella lo haya hecho conmigo Como para inaugurarse Como quien dice De verdad Que me siento honrada Y lo digo y lo retengo No voy a dejar de agradecerle nunca Que ella sienta tanto cariño Como el que siento por ella Y que nos compenetremos tanto Y que seamos tan cómplices en tantas cosas Pusiste en tu Instagram Estudia un video Cuando venía para acá Diciendo que quiere hacer algo diferente Una colaboración Claro, está sacando el tembo Porque ya Esa es tu línea Pero si quiere experimentar Me imagino que todo el mundo Un tembocito Un tembocito Oye, estáis loca por ahorcar Tu son fanáticos Digo, respetando mi línea Dembao, dembao Hasta Don Miguel Mira Don Miguel Dura un fresco, Miguel Oíste Dije que Oye Le dije Se va a bloquear Vamos a estar trompando Y nos veamos, Miguel Oíste Tú sabes que yo He fusionado muchos ritmos Como así en francés Me gusta mi feo Me quiere a mí Entonces yo estoy Cuando hablo de fusión Hablo de ritmos más o menos similares a estos Y me gusta ver tantos a la gente Tú sabes que Como dicen La mejor más Es la que tú no te has comido Entonces obviamente Ellos siempre quieren verme Haciendo cosas que no he hecho Pero eso No se va a saber Entonces vamos Vamos a dar a la gente Lo que quiere Dentro de la línea mía Porque que No es por el de Como que yo tengo Algo en contra Porque mi concepto Es del 2006 Cero dembow Antes de que existiera El dembow dominicano Es simplemente que Cuando uno es un artista Uno proyecta visualmente Lo que uno interpreta Para uno hacer dembow Uno tiene que bailar Y enseñar mucha chapa Y esto y que lo otro Entonces yo como que No me veo Yo no me veo Yo no me veo así Es una mujer ya de medio uso Cuéntame también Vemos que vienes con un reality show Por telemicro Cuéntame ¿Cómo fue eso? ¿De dónde surge esa idea? Y de sentarte con el dog O la licenciada Y decirle Mire yo quiero Un espacio ¿Cómo surge esa idea? Y te vemos haciendo Media Tour constante Ahora Ya el Media Tour Tomé la decisión De finalizarlo Pero esta idea Del reality show No surgió de mí Yo sí quería Tuvo un acercamiento Con mi actual manager De República Dominicana Tristan de Sechenes Que es una persona Que me recomendó Un amigo Como visionario Para desarrollar Lo que he estado Proyectando últimamente En República Dominicana O sea Todo lo que estoy haciendo aquí Quiero que se proyecte Ya al nivel que lo estoy haciendo aquí Entonces Tristan Es la mejor opción Porque un hombre visionario Que conoce el negocio Y es del medio Y él me dijo Ven para acá Para que Hablemos A ver si tú quieres Entrar en un reality Porque a la gente Le gusta mucho tu forma Tú eres una tipa muy clara Tú eres una tipa Que mantiene Tus amigos de cero Siempre tú estás Con tu mismo círculo Muy reservada en eso Pero lo que tú enseñas Es bastante interesante Para los seguidores Y tu concepto Y tu forma de vida Creo que la gente Le va a llamar mucho la atención Entonces yo como que lo pensé Y yo dije bueno Yo me la di Y iba a decir que no Porque dije pero Yo no puedo La cosa interesante Como mi hijo Yo no le enseño Los clavos sentimentales No le enseño tampoco Porque que Eso es lo que da La misma consecuencia Todas las mujeres Que estuve enseñando Los amarillos Siempre hay un chisme Que otra se lo cogió Que esto Entonces yo Inteligentemente Uno aprende De los errores ajeno Entonces yo No, no Con mi porque Que quien soy yo Si a JLo le pegan cuernos Dime yo Una mujer ya Con un par de cambios de aceite Entonces No iba a entrar en eso Pero él me dio Una suma de dinero Sexy Entonces yo dije Concha Vamos a hacer reality Pero solamente Respetame Mi privacidad de mi hijo Que no pienso Como Explotarlo Por redes Y él me dijo que sí Pero van a haber Interacciones con mi hijo Que se va a escuchar Que la cara se le va a tapar Si sale Pero van a poder ver Mis interacciones con él Normalito Y creo que lo único Que no voy a mostrar Porque así como lo ven En mi Instagram Nunca lo he enseñado tampoco Nadie nunca ha visto El rostro de mi hijo Soy muy celosa Con lo que quiero Exactamente Inmediatamente lo involucra Ya viene cayendo En figura pública Y por ahí ¿Cuándo sale? El 27 de mayo Con Dios delante Estaremos transmitiendo Por telemicro A las 7 de la noche Todos los lunes Así es Amelie De verdad Un placer Aquí en Las Vegas Donde lo que pase Las Vegas Se quede en Las Vegas O sea que No hay más la que hablar El que quiera Que busque el Instagram De Meli Y si no Quédela ahí Lo que no sale En el Instagram No pasó Mi amor Así que ya te sabe No coma nada el piso A menos que sea yo Que me caiga No coma nada el piso Seguimos Seguimos